¡Eso! ¡Empatamos! A ver... ¿Qué pasó? A ver, vamos a ver. Muy bien, con calma, chicos. A ver, ¿es reclamo o no es reclamo? Pasa, a ver. Por orden, le tocaba a Gino Cereto. Estaba parado ahí arriba, perfectamente posicionado. No hay orden. ¿Cómo que no hay orden? Es intercalado, entonces... Pero escúchame, Mario, Mario. ¿Hay orden? Mario, tú me estás dando la razón. Porque en todo caso, Tefa se demoró y no pasó. Entonces, ¿qué hacemos? Ahí sí es regla. Sí, correcto. Yo te puedo entender que te demoras en salir y no llegas a tiempo. Pero que ya haya salido Hugo, que esté Gino Cereto, parado ahí, y le cede el lugar a Hugo para salir, eso no vale, pues, Matías, porque bajo esa lógica, repiten en mi equipo todo el rato, Israel, Pancho Hosting. Rafael, tú que eres capitán. Tú que eres capitán y ya has escuchado este juego. ¿Alguien les marcó que había orden o que era intercalado? No había orden, tanto que no hay ronda masculina, femenina. Son todos juntos. Otra. Hugo es uno de nuestros mejores. ¿Cómo va a decir que Hugo quedó esperando? Es desventaja para nosotros. Y Hugo esperó que vaya una mujer. Rafael, Rafael, cuando quieras defender el sustento, escucha primero, lo que está diciendo es que le tocaba a Gino, estaba en posición de partida, y que en ese momento demoraron, esperaron a Hugo para que salga Hugo. Pero más allá de eso, producción me dice que no hay orden. Pero es que, si no hay un orden, aunque sea una lógica que si el competidor que no ha ido tiene la prioridad por ir, yo me paro ahí todo el rato y que pasen Pancho, que pasen Jota, que pasen Israel. Yo puedo entender que te demores en llegar. Espérate, acá Patricio te va a responder. A ver, Mario. Uno, yo vi cómo Ayrton se quedó atrás y empezaron a pasar ustedes también los demás hombres. No reclamé porque Ayrton ya había participado. Basta que participe una vez. Si no, hago la de Tefua también. Me quedo atrás, me demoro en salir. Que participe una vez y listo, que participe Luciana. Entonces, yo me puedo quedar parado ahí arriba y que pasen, 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 pasen. Basta que participe una vez. Que participe una vez todos y repitan los mejores, si quieres. No, oye, pero, no, pues, no, lo que está diciendo Patricio no tiene sentido. Pero, pero, Jampiero, escúchame, te voy a decir algo. Lo de Tefua, más allá de que si se demoró a propósito o no, esto está a mi lado, me quedo echado, digo, me estoy demorando en salir, me estoy demorando en salir. No, Matías, lo que pasa, ¿sabes por qué para nosotros es tan difícil? Porque nosotros tenemos que competir contra dos reglas. Las reglas de esto es guerra y las reglas de Patricio. De verdad, déjame decirte algo. O sea, que podemos salir dos o tres al mismo tiempo por las bolas. A ver, a ver, Pancho. Sin esperar a que se caiga. Una cosa que ya se ha conversado antes. ¿Han marcado la regla de que tiene que salir el mismo orden? ¿La han marcado o no? Pero acabo de hacer la pregunta. ¿Qué regla? Deja de inventar. Acabo de hacerte la víctima, caramba. No, qué víctima. Siempre nos quieren poner a nosotros como que inventamos regla. Escúchame. Marcó Coco la regla, no la marcó. Entonces no es regla. Perdón, tú acabas de decir ahorita, tú te acabas de inventar una regla. Has dicho, basta que pases una sola vez y después pueden pasar los mejores. Sí. Es más, ya, la ponemos en piedra y la regla de Patricio. Pero escucha lo que está diciendo Patricio. Basta que pases una vez y luego pueden pasar los mejores. Es una tontería. A ver, a ver, pero Mario, Mario, es que escúchame. Chicos, un ratito. Patricio, relájate. Un ratito. Voy a poner otra vez el ejemplo de Tefa. Dijeron, Tefa sí pasó y no volvió a pasar nunca más. Pasó solo una vez y ustedes dijeron, pero pasó. Es lo mismo. Mira, Mati, antes de seguir con esta discusión, yo no sé si Rosángela tal vez podría invitar a Patricio a su yoga para que se relaje un poco y tengamos una línea de discusión. Segundo, quiero que me respondan, por favor, para que no nos loquiemos. ¿Podemos salir dos al mismo tiempo o tres como lo acaban de hacer ustedes? Porque te juro que estoy confundido. Rafael quiere responder. Gracias.